Doctor Cabezas, ¿cuáles son las novedades médicas de Liga de Quito de cara a este importantísimo partido con Barcelona el fin de semana? Bueno, tenemos dos novedades. La primera es de Hernán Pellerano, él tuvo un desgarro en el muslo posterior, lo cual lo tendrá alejado a las canchas tres semanas por lo menos. Y tenemos el caso de Franklin Guerra, él tiene un esguince de una articulación en el pie que se llama Liz Frank. Entonces, con él empezamos ya los trabajos en el gimnasio hoy, un poco en campo, y esperamos lograr recuperarlo para el partido del fin de semana, pero todavía no lo podemos garantizar. Respecto al resto de la plantilla, golpes, contusos, ¿cómo están todos los demás? Sí, tuvimos varios jugadores con golpes, cansancio, fatiga muscular, pero todo eso se puede trabajar durante la semana. Gracias, doctor.